¿Quién ya está en libertad? Es el... ¿Perdona? Cámara 3. No la tengo, ¿eh? Obama abre hoy los informativos. Bueno, pues al parecer ahora les vamos a ofrecer una información que me van a pasar en este momento porque no la tengo. Discúlpenme. ¿Dónde vamos? No tengo verano. Televisión Española ha tenido acceso a un escrito de Cherokee en el que reconoce la debilidad que atraviesa ETA. Bueno, lo primero pedirles disculpas por ese titular que se nos ha colado. No era la imagen de la información sobre ETA que les queríamos ofrecer. Les pedimos disculpas por ese error que no sabemos por qué ha ocurrido. En el límite del Parque Nacional de Garajonay. Esta tarde ha llegado desde la península. Vamos a meter un parte de ese plan griego de austeridad como Carlos Saura, que lleva varios años, perdón, varios días en la Unión. Disculpen, es lunes de agosto. Sí, 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 qué grandes momentos.